¡Hola niños y niñas! ¡Estamos muy felices y contentos de verlos una vez más aquí! ¡Sí! ¡Nos encanta estar con ustedes! Y saben, los extrañamos, pero estamos muy pronto ya del día de que nos vamos a ver y abrazar y ver muchos besos. ¡Mua, mua, mua, mua! Así es, Annie. En PDB Kids estamos ya preparándonos para recibirlos porque muy pronto nos vamos a tener una gran fiesta en ese lugar. Y recuerden que PDB Kids somos todos guardería, aventuras y primaria. Y estamos muy felices porque pronto nos volveremos a ver. Así es, Arely. Y cada vez que vamos a PDB Kids, Glenda nos va a recordar qué es lo que debemos llevar. ¡Exacto! Así es, así que vamos con Glenda. Glenda, recuérdanos. Cada vez que vengo a PDB Kids traigo mi mochila, mi lapicera, mi caderno y mi biblia. ¡Gracias! ¡Tú también! ¡Gracias, Glenda por recordarnos lo que debemos de traer a nuestras clases de PDB Kids! ¡Sí! ¡Gracias, Glenda! ¡Me encanta porque Glenda es muy linda! Siempre nos está recordando. ¿Verdad, chicos? ¡Oh! ¿Y ustedes ya tienen su biblia? ¿Ya tienen su biblia? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Listos! Y vamos a el texto de esta serie. Y se encuentra en Efesios 6, 3. Y vamos a Efesios que está... Después de Galatas, Efesios 6, 3. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Efesios 6, 3. ¡Wow! ¡Qué padre estuvo este versículo! Y así, de esta manera, ¡vamos a la clase! ¡Que va a estar súper, súper padre! ¿Están listos? ¡Vamos a la clase! ¡Vamos a la clase! Bueno, mi nombre es Isabel. Y tengo a mi papi y a mi mami, Mari y José. Y, ¿sabes? Hubo un tiempo que fui muy necia. Era bien berrinchuda de niña, dice mi mamá. ¡Ay! No, 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 no. Vaya que sí hice mal. Pero, ¿sabes qué? Aprendí a ser sabia porque me conviene. Dios tiene promesas para mí. Pero, ¿qué te parece si vemos la historia? Ah, pero antes de la historia, ¿qué tenemos que ver primero? El versículo. Muy bien. Vamos a ver este versículo del día de hoy con esta clase. Y se encuentra en Proverbios 10, 1. Y dice, El hijo sabio alegra al padre. ¡Oh! ¡Ay! Pero dice, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 10, 1. Vamos a decirlo una vez más, pero bien fuerte. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 10, 1. Muy bien. Recuerda, cada una de las historias que estamos viendo vienen aquí en la Biblia. La palabra de Dios, donde hay historias de hombres y mujeres que amaron mucho a Dios. Y, ¿sabes qué? Historias de familias y de niños y niñas como tú. Bueno, pero vamos viendo. Aquí vamos viendo de que Dios nos ha dado un tesoro. Y ese tesoro, ¡oh! Vale mucho. ¿Quieres saber qué es ese tesoro? Bueno, pues ese tesoro es tu familia. Dios ha creado la familia. Algo muy especial para nosotros y es nuestro tesoro precioso, el cual nosotros debemos de cuidar. Y mira, aquí está, papá, mamá y los hijos. Recuerda, ese es el propósito de Dios. Pero mira, hay amigos, yo tengo amigos que viven nada más con su abuelita o con una tía. Bueno, pues ese es tu tesoro, tu familia. Y cuando tú crezcas, ¡oh! Tú vas a tener a tu esposa o a tu esposo y vas a tener a tus hijos. Y van a poder crecer y ser muy felices con la bendición de Dios, sirviendo a Dios. ¿Ok? Entonces, recuerda, tú y yo tenemos un tesoro muy especial y este tesoro es nuestra familia. Pero, ¿qué te parece si oramos por nuestra familia? Vamos a orar. Cierra tus ojos y piensa en tu papá, en tu mamá o con tu abuelito, tía, con quien tú estés viviendo. Vamos a orar. Padre, te pedimos bendición sobre nuestra familia. Gracias, Dios, por este tesoro tan bonito que nos has dado. Ayúdanos a cuidarlo y a valorarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, ya vimos que tenemos una familia muy especial. Pero, ¿por qué tenemos que obedecer? Es lo que a veces no entendemos, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que obedecer? Bueno, aquí estuvimos aprendiendo que dice la Biblia, ahí en Proverbios, sí, 10, 1, nos dice, el hijo sabio es la alegría de su padre. Ay, también de mamá. Se pone bien contenta, ¿verdad? Cuando obedecemos y somos sabios y no hicimos cosas equivocadas o erróneas que a veces nos dicen, ay, muchacho, ¿cómo se te ocurrió eso? Porque a veces no somos muy sabios en las decisiones que tomamos. Pero, ¿te acuerdas también lo que dice Proverbios, 10, 1? No nada más dice que somos la alegría, los hijos sabios, sino que también está hablando del hijo necio. Y dice, pero el hijo necio, dice que es la tristeza de sus padres, de su mami, porque no quiso obedecer, no quiso recoger su cuarto, y ¿sabes qué? No fuimos la alegría, fuimos la tristeza de papi y de mami. Dios no quiere eso para nosotros, quiere que seamos sabios. Y el hijo sabio sabe obedecer a papá y a mamá y guardar la enseñanza de mami. Hacerla, es muy, muy importante. Entonces, tú y yo no debemos de ser esos hijos testarudos y enojones. Entonces, ¿sabes? Te voy a contar una historia. Recuerda que esta se encuentra en la palabra de Dios y está en Mateo 21. Esta historia nos habla de un papá, ¿sí? Que tenía, este papito ahí estaba, muy bien, pero este papá tenía dos hijos. Ahí están sus dos hijos. Y ¿sabes? El papá le dice a uno de sus hijos, al mayor, le dice, me allá en el vino, las uvas, por favor, vaya y chéqueme que estén los trabajadores, que todo esté en orden. Y este muchacho que le dice, no, no quiero ir, qué flojera. Un hijo necio. ¿Cómo crees que se sintió el papá? Exacto, se sintió triste. Bueno, está bien, mi hijo no va a querer ir. Pero después, ¿sabes qué? Le dijo a su hijo menor, a ver, hijo, pues ve tú allá al viñedo, ve a checar allá a los trabajadores, y a ver cómo está todo en el viñedo, por favor. Y ¿sabes qué? Este muchacho le dijo, claro, papá, yo voy a ver allá el viñedo, a ver cómo están los trabajadores, cómo están las uvas, si quieren le traigo unas uvas. Y el papá, pues, ¿cómo crees que se puso? Contento, dijo, ese es mi hijo, va a ir a ver allá el viñedo, cómo está todo allá con los trabajadores. Ojo, la historia nos dice, fíjate bien, esta historia la contó Jesús, dice que el que dijo, no voy a ir, se arrepintió, dijo, ay, le hablé mal a papá, no, estuvo mal, no, yo voy a ir. Y ese, ¿no?, se convirtió en un sí, y fue al viñedo, y checó todo lo del viñedo, y a ver cómo estaban los trabajadores, qué padre, ¿verdad?, que se arrepintió, tú y yo nos debemos de arrepentir cuando a veces nos portamos mal y decirle a nuestros papás, papás, perdóname, sí, sí, voy a recoger mi cuarto, sí, 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 lo voy a hacer. Bueno, pero ¿sabes qué? ¿Qué crees que pasó con el que dijo, sí, papá, yo voy a ver el viñedo? Pues, no fue. ¿Cómo es? Este muchachito no fue. ¿Cómo crees que se sintió el papá cuando se dio cuenta que el que dijo sí no fue? Pues, triste. Qué tremendo, ¿verdad? Así que tú y yo, por favor, vamos a ser hijos sabios. Sí, sí, nos vamos a equivocar. De repente vamos a contestar, feo, pues, sí, 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 pero vamos a pedir perdón y vamos a ser hijos sabios. Sí, me encantó esta clase, Arely. Me encanta saber y decir que yo soy de la familia Reyes Castillo. Guau, guau, y agradezco tanto a Dios por este hermoso tesoro, valioso tesoro que es nuestra familia. Y ¿sabes algo, Arely? Me encanta ser una hija sabia porque da alegría a sus padres. A mí me gusta. Yo quiero dar alegría a mis padres. Sí, claro. No quiero ser necia. No, 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 porque no quiero dar tristeza a mis padres. Es verdad. ¿Y tú? ¿Quieres ser un hijo sabio o un hijo necio? ¿De qué manera podemos ser sabios? Pues, obedeciendo a nuestra mamá, obedeciendo a nuestro papá, haciendo lo que ellos nos dicen a la primera. Y cada vez que ellos nos digan, usa esto, ponte a esto, haz esto, haz el otro, hijo, ayúdame en esto, tú vas a decir, sí, mamá. Así es, Arely. Y nada de que, ya sepa, ya sema. No, como estos hombres de la clase, estos hijos que fueron al viñedo y decía, sí, pa, y sí, mamá, sí voy a... Y no fue. Te das cuenta y le dio mucha tristeza a su padre. Pero ahora vamos a ir a una sección de Preguntas Preguntonas con la maestra Norma. ¡Súper divertido! Le mandamos un saludo a la maestra Norma, que nos va a decir las Preguntas Preguntonas. ¿Están listos para escucharlas? Sí. ¿Seguros? ¿Quién va a ganar? Yo digo que las niñas. Los niños. Tienen que escuchar muy bien, atentamente, y poner atención y responder las preguntas, Preguntonas. ¡Ey! Sus papás les pueden ayudar. O su familia, los que estén con ustedes. O recuerda que tienes ahí tu biblia y tu cuaderno. Puedes anotarlas. Es verdad. Vamos con la maestra Norma. Hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos a su sección Preguntona. El día de hoy vamos a hacer unas preguntas que son relacionadas con la historia bíblica del día de hoy. Nuestra primer pregunta, para ver si pusiste atención, dice así. ¿Cuál es el gran tesoro que Dios nos dio? ¡Untra familia! Correcto. Muy bien contestado. Ahora, vamos a completar dos frases. La primera frase dice así. ¿El hijo sabio? ¡Alegría el padre! Muy bien. Perfecto. La segunda frase dice lo siguiente. ¿El hijo necio? ¡Tristeza la madre! Muy bien. Ahora, podemos decir que en nuestra historia bíblica hay algo muy importante que tú debes de recordar. Y lo vamos a recordar con esta pregunta. ¿Cuál hijo obedeció al padre? ¡El hijo mayor! Muy bien contestado. Tú sabes de ahora en adelante que este proverbio debe de ser guardado en tu corazón. ¿Cuál proverbio? El hijo sabio alegra al padre. Pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 10.1 Hasta luego, amiguitos. Que Dios te bendiga. ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Las niñas! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Se me hace que ganaron las niñas, Arely! Yo digo que ganaron los niños. ¡Ay! ¡Yo quiero saber! ¡Buen! ¿Y ustedes cómo les fue? ¿Contestaron bien las preguntas? Pregunto a Anas. Estuvieron muy padres hoy, Ani. La verdad que sí, Arely. Me encanta poder ver a los niños que aprenden mucho con su familia. Sí, Ani. Eso es algo muy, muy importante. ¿Y sabes qué? Yo quiero preguntarte, Ani. ¿Cómo te va en tu lugar secreto? ¡Guau, Arely! Me encanta mi lugar secreto. ¿Sabes cuál es mi lugar secreto, Arely? ¿Lo quieres saber? Sí, sí, sí. ¿Requieren saber ustedes? Ani nos va a revelar cuál es su lugar secreto. ¿Sabes, Arely? A un lado de mi casa. De mi cama. ¡Ah! Yo de tu casa, Ani. ¡No! Tienes que estar en tu casa. De tu cama. ¡Sí! De mi cama. ¡Ah! Me encanta ese lugar secreto poder platicar con Dios. ¡Qué bonito, Ani! Exacto. ¿Y ustedes dónde tienen ese lugar secreto? Recuerden que es muy importante que vayan todos los días. Que aparten un tiempo, ¿verdad, Ani? Sí, Arely. Además, me encanta que estamos leyendo el libro de Marcos. ¡Así es! ¡Qué bueno que nos recordaste, Ani! Estamos leyendo el libro de Marcos y es muy importante que en tu lugar secreto tú leas la Biblia, platiques con Dios y estudias todo lo que Él te dice, Ani. ¡Así es! Y que me quede un tiempo callada para escuchar su voz, Rely. ¡Así es! Es muy linda la voz de Dios. Pues, ¿sabes qué, Ani? Ahora llegó el momento de cantar y bailar. ¿Estás lista para ir? ¡Wow! ¡Sí! Y esta canción me encanta porque dice Honra y humedece a tu padre y a tu madre ¿para qué crees? ¡Para que te vaya súper bien! ¡Wow! ¡Yo quiero bailar! ¡Yo quiero cantar! ¡Sí! ¿Están listos? Pónganse de pie y vamos a ir con la coreografía. ¡Sí! 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 Otra y humedece a tu padre y a tu madre para que te vaya súper bien Si tú lo haces y si yo lo hago a todos nos irá muy bien Honra y obedece a tu padre y a tu madre para que te vaya súper bien Si tú lo haces y si yo lo hago a todos nos irá muy bien Que es honrar Amar, obedecer y ayudar Que es honrar Amar, obedecer y ayudar Y si lo hacemos nos irá muy bien Que es honrar Amar, obedecer y ayudar Que es honrar Amar, obedecer y ayudar Que es honrar Y si lo hacemos nos irá muy bien Amar, obedecer y ayudar Honra y obedecer a tu padre y a tu madre Para que te vaya súper bien Si tú lo haces Y si yo lo hago a todos nos irá muy bien Honra y obedecer a tu padre y a tu madre Para que te vaya súper bien Si tú lo haces Y si yo lo hago a todos nos irá muy bien Que es honrar Amar, obedecer y ayudar Que es honrar Amar, obedecer y ayudar Y si lo hacemos nos irá muy bien Que es honrar Amar, obedecer y ayudar Que es honrar Amar, obedecer y ayudar Y si lo hacemos nos irá muy bien 下去 Amar 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 Que es honrar, amar o vencer y ayudar 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 Y si lo hacemos nos irá muy bien Si honras a tu padre y a tu madre te va a ir bien Y tendrás larga vida en la tierra Efesios 6.3 ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Qué padre estuvo la coreografía! Me encanta cantar y bailar Y esa canción estuvo genial Así es Arely Y ¿sabes algo Arely? Me encanta esta clase Poder disfrutar a nuestra familia Poder aprender que la familia es un gran tesoro Y un regalo que Dios nos dio ¿Sabes? Me encanta estar cerca de Jesús De Dios todos los días Cada día, cada día Estar más cerca de Él Pero todo lo malo El pecado nos aleja de Él ¿Y qué es pecado Arely? Pues el pecado es todo lo que pensamos Decimos o hacemos En contra de Dios Es verdad ¿Y sabes una cosa? Miren aquí traigo algo Esto es un regalo ¿Y sabes cuál es el regalo que tenemos para ti hoy? ¡El cielo! El cielo no se gana ni se merece El cielo es gratis Y solamente tú puedes aceptar este regalo Haciendo esta oración Así es Así que vamos ahora Y dice Padre Dios Padre Dios Gracias Gracias Por tu amor Por tu amor Y darme Y darme Una familia Una familia Te pido perdón Te pido perdón Por todo lo malo Por todo lo malo Que he hecho Que he hecho Acepto a Jesús Acepto a Jesús Como mi Señor Como mi Señor Y Salvador Y Salvador Quiero estar Quiero estar Cerca de ti Cerca de ti Todos los días Todos los días En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Y lo tengo Y lo tengo Muy bien Ahora eres parte de la familia de Dios Y de esta forma Vamos a ir a ver la clase objetiva Así es El reto de esta clase Y vamos juntos Ser hijos sabios Recuerda El hijo sabio Alegra a su padre Pero El hijo necio Es tristeza de su madre No queremos eso ¿Verdad? De que Yo quiero que me compres No quiero ir ¿Y por qué yo? No Ese tipo de cosas No Eso es ser necios Mejor vamos siendo Sabios ¿Sí? Aquí en mi caja sorpresa Bueno Pues ahí les va Y tengo aquí Algo muy especial Que yo sé que a todos Nos encantan Bueno Conozco a una personita Que no le gusta Pero Sí, sí Le gusta verlos Pero no agarrarlos ¿Quieres saber qué? Bueno Pues mira Son globos ¿A cuántos nos gustan Los globos? Ay yo sé que nos encantan Los globos Y bueno Lo primero Lo primero que queremos Hacer con un globo ¿Qué es? ¿Qué es lo que queremos hacer? Inflarlo Así es Luego lo queremos inflarlo Pero mira Haz de cuenta Que cuando Nacimos tú y yo Éramos como un globito En las manos De nuestros papás Y ellos estaban bien contentos Y luego Empezamos a caminar Ay mira O sus primeras palabras Ya va el kinder Y cada cosa Que íbamos haciendo Sabiamente Pues ellos se ponían Más y más felices Pero de repente Cuando somos necios Ya, ya no lo quiero hacer Nac ¿Dónde sería? Se convierte en necio ¿Y qué pasa cuando Se nos pierde un globo? Ay pues nos ponemos tristes Pero no Queremos ¿Verdad? Ser alegría Y esos globos Inflarlos Porque nos encanta Jugar con ellos Y divertirnos Mira Jugar y jugar Y jugar Muy bien Con esos globos Y nosotros ¿Sabes qué? Debemos de ser La alegría De nuestros papás Y poder Que ellos se sientan Ay contentos Orgullosos De sus hijos Así que recuerda Que el hijo sabio Es la Alegría De su padre Pero el hijo necio Es la tristeza De su madre Y no queremos eso Vamos a ser Hijos sabios Sí señor Wow Qué clase objetiva Tan padre Pues saben qué Es nuestro momento Es tu momento Porque es el momento De que tú hagas esto En tu casa Y utilizando Los siguientes materiales Así es chicos A disfrutar Estos momentos Que están en casa Toda la familia Y se acuerdan Cómo es lo que vamos A ocupar Pues globos ¿Les gustan los globos? Sí Me encantan Y se acuerdan Que vimos que Nuestra vida Es como un globo Así desinflado Y cuando estamos bebés Y que ya empezamos A comer solos Y lo vas a empezar A inflar Y así poco a poco Tú lo vas a ir inflando ¿Sí? ¿Te acuerdas que Ah Nuestra vida Si nosotros somos Obedientes A nuestros padres Somos Ah Hijos sabios Y damos alegría A nuestros padres Pero así como Un globo inflado Mira Oh Pues que alegría Muchos globos De colores ¿Verdad? Pero cuando nosotros Somos hijos Necios Ay no Yo lo quería De otro color Yo lo quería De otro tamaño Y no obedecemos Somos hijos Necios Ay Eso no Da tristeza A nuestros padres ¿Ustedes quieren ser hijos Sabios O necios? Sabios Sabios Yo quiero ser una hija Sabios Así es A mí me encanta ser de la familia Reyes Castillo ¿Y ustedes de qué familia son? Oh Muy bien Así que nos comparten ¿De qué familia son? Sí Y recuerden subir este video O el video que ustedes graban Con esos materiales Utilizando el hashtag PDDKidsenCasa No lo olviden Porque así Podemos verlos Realmente nos encanta ver sus videos Como lo hacen De qué manera lo hacen Con quién lo hacen Y es hermoso verlos Y recuerden que necesitan La compañía Y la ayuda de un adulto Un primo O alguien de sus casas ¿Sí? Los bendecimos Los queremos muchos Sabemos que Dios está con ustedes Y les va a ir muy bien Muy pronto estaremos de regreso Ya en nuestra iglesia Palabra de Vida Así que ve preparando Tus canciones favoritas Para festejar en ese lugar Ve preparando tus instrumentos Y todo para la gran fiesta Pero mientras Vamos a seguir viéndonos A través de estos medios Compartan Compartan estos videos Compartan en YouTube Y en Facebook Denle like Y denle a la campanita Para que puedan todos verlos El momento A la hora del programa Sí Y no se les olvide Amo a mi familia Y usted Y tú Arely Yo también amo a mi familia Que es mi mayor tesoro Así es Y dice el texto Honra a tu padre Y a tu madre Para que te vaya bien Y tengas larga vida En la tierra Efesios 6.3 Nos vemos en el próximo programa Otra y obedece a tu padre Y a tu madre Para que te vaya súper bien Si tú lo haces Y si yo lo hago A todos nos irá muy bien Honra y obedece a tu padre Y a tu madre Para que te vaya súper bien Si tú lo haces Y si yo lo hago A todos nos irá muy bien Que es honrar Amar, obedecer y ayudar Que es honrar Amar, obedecer y ayudar Y si lo hacemos Nos irá muy bien Que es honrar Amar, obedecer y ayudar Que es honrar Amar, obedecer y ayudar Y si lo hacemos Nos irá muy bien Honra y obedecer A tu padre Y a tu madre Para que te vaya súper bien Si tú lo haces Y si yo lo hago A todos nos irá muy bien Honra y obedece A tu padre Y a tu madre Para que te vaya súper bien Si tú lo haces Y si yo lo hago A todos nos irá muy bien Que es honrar Amar, obedecer y ayudar Que es honrar Amar, obedecer y ayudar Y si lo hacemos Nos irá muy bien Que es honrar Amar, obedecer y ayudar Que es honrar Amar, obedecer y ayudar Y si lo hacemos Nos irá muy bien Amar, obedecer y ayudar Que es honrar 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 Amar, obedecer y ayudar Y si lo hacemos Y si lo hacemos Nos irá muy bien Amar, obedecer y ayudar Amar, obedecer y ayudar